Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Cristof Laltier, el actual entrenador del conjunto parisino, se ha pronunciado en la rueda de prensa previa al primer encuentro liguero y Messi, Mbappé, Keylor Navas y Mauro Icardi han acaparado todos los titulares. El entrenador francés se ha deshecho en halagos con Lionel Messi. Leo cumple con todos los entrenamientos, se involucra, sonríe, habla con sus compañeros. Es una inspiración para nuestros jugadores y agradezco cada momento que tengo para verlo en la cancha, para saludarlo todos los días porque él representa el ejemplo a seguir, indicó el entrenador del parisano Germain. Pero las reconfortantes palabras hacia el 10 no cesaron allí. Lo ha ganado todo, solo le falta el mundial, pero a nivel de clubes lo ha ganado todo. Hubo distinciones individuales, pero no está satisfecho, ni mucho menos. Lo encuentro realizado y cuando Leo sonríe, el equipo sonríe. Es amado y admirado por sus compañeros, añadió Caltier. Por tanto, estas son las palabras de su entrenador Christophe Galtier sobre Leo Messi. Un Messi que el año pasado estaba muy bien arropado por sus compañeros argentinos en el PSG. Ángel Di María, que ya se ha marchado. Y luego también por un Leandro Paredes, que tiene el futuro posiblemente fuera de París. Leandro Paredes está cerca de definir su futuro para la próxima temporada. Tras formar parte de la lista de transferibles del París en Germain, el centrocampista argentino ha llegado a un acuerdo con la Juventus a falta de terminar la negociación entre ambos clubes. El periodista italiano Fabrizio Romano explica en su cuenta de Twitter que Paredes ya sabe que en Turín le esperan lo más pronto posible. Los equipos solo deben definir la fórmula y la cifra del traspaso, aunque en Italia ya se habla de que el club parisino tasaría al jugador por un valor alrededor de los 20 millones de euros. Según afirmó Fabrizio, la bella señora necesita salir primero de varios jugadores que ocupan la misma zona, como el francés Adrien Rabiot, que pondrá rumbo al Manchester United, además del azulgrana Artur Melo, que aún no tiene nada demasiado avanzado. Esta incorporación acompañaría a la de Philippe Kostic para ocupar las plazas debilitadas del centro del campo tras la lesión del recién fichado Paul Pogba y del estadounidense Weston McKinney de cara al inicio de la Serie A. La Juve recibirá a Sassuolo el próximo lunes en el primer encuentro del campeonato. Paredes ha contado poco para el nuevo técnico del París en Germain, Christophe Cartier. El club francés ya ha disputado dos encuentros oficiales y en ambos el argentino salió desde el banquillo, asistiendo en el segundo tiempo a Leo Messi en la primera jornada de la Ligue 1 ante el Clermont, donde jugó poco menos de 30 minutos. Movimientos importantes en la operación salida en el PSG, con nombres como Mauro Icardi que también está buscándole salida al PSG y Keylor Navas que está sonando mucho para llegar a la Serie A y que no está dispuesto a ser suplente de Donnarumma.